El siguiente programa es familiar, puede contener escenas de sexo y violencia. Se recomienda que los menores de 12 años lo vean en compañía de un adulto responsable. Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestra presente edición informativa de las 12 de mediodía. A continuación nos invitamos a conocer nuestros titulares de los hechos registrados en las últimas horas en la ciudad y región. Bienvenidos. Mención especial a mejor producción de canal comunitario. La noche más oscura. Enlace Televisión. Enlace Televisión fue nominado a los premios India Catalina. En minutos, conozca a qué categoría y cómo usted podrá votar. Comunidad del área rural del municipio de Yondó bloquea vías y aposos de perforación de empresas contratistas de Ecopetrol. Y en enlace con la comunidad traemos la historia de una mujer de 70 años que por medio de la recolección busca su sustento. Desde el barrio Cortijillo, Edil hace un llamado a empresas de telefonía para reparar caída de cables que representa peligro para conductores y transeúntes. Millonario robo se registró en el barrio Villarelli, segunda etapa. Un punto de recaudo bancario fue afectado. En fotografía quedó en evidencia la forma en cómo fue abordado por hombres armados un vehículo en el barrio La Libertad. Conozca la historia de una pareja que a pesar de sus limitaciones, hoy muestran cómo lograr superar su miedo a nadar. Una nueva promoción trae autoservicio La Quinta para sus clientes. Aproveche el 15% de descuento en sus productos. En los deportes. Deportistas barranqueños se convirtieron en campeones nacionales en la disciplina del tenis en la ciudad de Barranquilla. Escuelas de formación de natación realizan sus entrenamientos en las piscinas del Inderva. Y al cierre, el nadador Juan Gabriel Acosta, por sus retos cumplidos, recibió reconocimiento por parte de Fundación de Niños con Discapacidad. Con el patrocinio de productos Las Delicias. Delicias, líder en limpieza. Enlace, noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos con el desarrollo de nuestra información. Enlace Televisión recibe nominación a premios India Catalina por su documental La Noche Oscura. Ahora obtener el premio requiere de votación. Mención especial a mejor producción de canal comunitario. La noche más oscura. Enlace Televisión. Se han pasado 21 años. Ese beso lo llevo aquí. ¿Qué van a hacer? Es una masacre. Enlace Televisión fue nominado en la versión número 38 de los premios India Catalina con la categoría Mejor Producción de Canal Comunitario con el documental La Noche Más Oscura. Historia que narra cómo el 16 de mayo de 1998 varias familias de Barranca Bermeja sufrieron la desaparición forzada de algunos de sus familiares. Como miembro del Comité Técnico desde hace algunos años es muy gratificante ver cómo en estos premios se hace una fotografía de lo que ocurre en la industria audiovisual del país. Y viendo cómo se va haciendo una gran evolución no solamente desde los canales privados sino también de manera muy particular en los canales públicos, en la televisión regional, en la televisión local. Con la apertura de nuevos formatos, nuevas narrativas, nuevos públicos a los que se llega y creo que es muy importante para todos nosotros y sobre todo para los medios de comunicación que se haga una pedagogía al espectador, al televidente colombiano para que encuentre estas múltiples alternativas. Para que conozca estos productos de alta calidad que se están haciendo y que requieren un gran esfuerzo por parte de los productores de cada uno de estos canales. Esta fue una producción de la Fundación Magdalena Medios de Comunicación y Enlace Televisión con el apoyo del Mintic. La producción general fue realizada por la comunicadora social Sol Baños, dirigida por John Agudelo y el guión y la investigación estuvo a cargo de Yanit Rueda Navarro. Hoy estamos nominados, es importante, ya nos sentimos ganadores, ¿por qué? Porque dentro de toda esa gran cantidad de producciones que hay a nivel nacional y competir en diferentes categorías y estar presente en una mención especial para Canal Comunitario es un excelente logro y desde ya Barranca Bermeja debe sentirse ganadora. Los ganadores de las diferentes nominaciones se escogerán por medio de las votaciones que tengan a través de la página web de los premios India Catalina. Desde Enlace Noticias enseña cómo usted podrá votar. Estamos muy contentos por esta nominación y creemos y estamos seguros de que además ustedes barranqueños nos pueden ayudar con su voto. La forma de votar es muy sencilla, ustedes ingresan a la página ya sea por celular o por computador, a la página premiosindiacatalina.com, ahí encuentran un botón que dice votación público, ya sea en el celular en la parte de abajo o en la parte de arriba en el menú, en el computador. Ahí ingresan y se registran, al registrarse les va a llegar al correo electrónico una clave para poder ingresar y votar. Ingresan ahí nuevamente con su clave y buscan mejor producción de Canal Comunitario y le dan a la noche más oscura votar y listo, es muy sencillo. La ceremonia de entrega de los premios se realizará este domingo 20 de marzo en la ciudad de Cartagena. Este miércoles a partir de las 7 y 30 de la noche será transmitido a través de Enlace Televisión el documental La Noche Más Oscura para que si usted lo quiere ver se conecte y no se pierda esta gran producción audiovisual. Cuando los tipos nos dijeron todo el mundo boca abajo, todo el mundo boca abajo, no miran a nadie, no miran a nadie. Los paramilitares que iban buscando supuestamente a la guerrilla, ellos sí tenían la cara tapada. A continuación les compartimos el tráiler de este documental nominado a los premios India Catalina, llamado La Noche Más Oscura. Yo soy de un pueblo llamado Murillo Magdalena. Yo soy nacida en Yarima, pero entonces fui criada acá en Barranca Bermeja. La verdad es que yo vengo del campo, llegué aquí a Barranca Bermeja, pues prácticamente, como le dice el dicho, desplazado. En esos momentos Barranca era muy tranquilo, no se veía lo que se ve ahora, muy pacífico. En la década de los 80 yo, a través de mi fotografía, de mi trabajo como fotógrafo, yo pude palpar, tener en cuenta, de que aquí mandaban la izquierda. Habían grupos de la FAD, del ELN, del EPL, del M19, y habían otros grupos que estaban disputando la zona. Ellos pasaban por la casa, me saludaban, y pues uno, como ellos eran conocidos, yo les decía, yo les aconsejaba, les decía, salgan de esa vida, pero ya no podemos. Y así fue como se fue extendiéndola a la guerra, hasta que pronto vino la masacre del 16 de mayo. Barranca Bermeja, en la región del Magdalena Medio, para la época de los hechos del 16 de mayo del año 1998, atravesaba una situación de confrontación abierta entre fracciones de la insurgencia armada, el Estado colombiano, y un actor que iba incursionando con mucha fuerza desde el año 96, que eran las Autodefensas Unidas, de Santander y Sur del Cesar Auzar. Ese 16 de mayo, es un recuerdo que jamás, jamás se hayan pasado 21 años. Ese beso lo llevo aquí. Venían un poco de hombres corriendo, agachados y eso, y la gente gritaba, otros saltaban, el chico que estaba poniendo la música, apagó y salió corriendo. Cuando los tipos nos dijeron, todo el mundo boca abajo, todo el mundo boca abajo, no miran a nadie, no miran a nadie. Los paramilitares que iban buscando supuestamente a la guerrilla, no sé si tenían la cara tapada. A mí sí vino la mente una de aquí nos van a matar a todos, estos son paramilitares, es una masacre lo que van a hacer, es una masacre. Y en otras noticias, la comunidad del área rural del municipio de Yondó bloquea vías y aposos de perforación de empresas a contratistas de ecopetrol. Líderes de las comunidades de Remolinos, San Luis Beltrán del municipio de Yondó, han realizado un bloqueo en la vía principal por inconsistencias. Los protestantes anunciaron que la estatal petrolera no ha cumplido con la contratación de la mano obra local. Esto lo ha expresado por uno de los líderes. Es que la comunidad allá de San Luis Beltrán, Peñablanca, no quiere dejar subir el taladro de Neibor, el que está perforando en Casabasur, que ya culminó todos los pozos que tenían ahí por perforar. Entonces la comunidad allá no quiere dejar subir este taladro, porque al parecer serían dos taladros ya en esa misma zona, se les acaba el trabajo antes de lo programado. Eso es lo que he escuchado, que ese es el problema, que no quieren dejar subir el taladro que está en Casabasur. Desde las 5 de la mañana del lunes 14 de marzo, se encuentran estas comunidades bloqueando las actividades operativas de ecopetrol del campo Peñas Blanca, en reclamo a nuevas oportunidades laborales a una empresa contratista de perforación. Y precisamente la estatal petrolera Ecopetrol ha enviado un llamado al diálogo a las comunidades de Yondó. A través de un comunicado, la empresa Ecopetrol ha hecho un llamado a los representantes de las comunidades que lideran las protestas en el sector remolino San Luis Beltrán del municipio de Yondó. Han enviado un mensaje al diálogo. Desde este lunes 14 de marzo, a tempranas horas, miembros de esta comunidad rural bloquean las actividades operativas de ecopetrol del campo Peñas Blancas, en reclamo a nuevas oportunidades laborales a una empresa contratista de perforación. Asegura la compañía que esta situación genera riesgo para las comunidades, el medio ambiente y la infraestructura petrolera. La empresa anunció que este bloqueo afecta a por lo menos 350 trabajadores de 10 empresas contratistas quienes no han podido realizar los trabajos programados de mantenimiento work cover y la comunidad de la perforación en el área. Ecopetrol hace un llamado a las autoridades municipales a generar acciones que permitan el restablecimiento de las operaciones en ese sector. En Cron encontrarás experiencia y tecnología. La mejor combinación para expresar tu sonrisa, agenda tu cita en la página www.cron.com.co Ana Edilia Arangue es una mujer de la tercera edad que hoy cuenta en las noticias, su historia para sobrevivir. Nuestra periodista Daylin Vázquez tiene todos los detalles. Adelante. Hola televidentes y en esta primera entrega de Enlace con la comunidad traemos la historia de una mujer de 70 años. Ella es Ana Edilia Aranda. Bueno, quiero contarles de que esta mujer sale muy temprano desde su vivienda a buscar por medio de la recolecta de plástico el sustento de ella y el de sus animales. Conozcamos esta historia. Yo me llamo Ana Edilia Peña Aranda, tengo 70 años, vivo de reciclaje. Me llamo a las 4 de la mañana para cogerme el pan de cada día. A las 4 me vengo de aquí para mi llamar y a ver todo Israel y ahí me voy para la esperanza. Yo recojo para vender cada 20, cada mes porque como eso no gana uno nada, entonces para coger un poquito más. Pues ahí, hoy en día como está todo caro, yo cojo los 30, los 46, voy a la tienda y una panela le vale 2.000, una arroz vale 2.000, la libra de arroz, la carne, la carne, aquí no puede comer carne, uno huevo vale 600, ahí me lleva la plata. Esta mujer de 70 años también se mira al espejo antes de salir a hacer sus trabajos de recolección. Mirando al espejo agradece a Dios por estar viva y también porque ella se encuentra cuidando a su hermano que se encuentra en condición de discapacidad. Ella está vieja, yo también reciclé, yo subí de la prótica, yo subí de la viga con la matriz baja, junta, no pude tener yo por eso. Mi vida, yo muy, cuando era niña yo traía un campo, cocinando a 10, a 20, 30 atrabadores, aserradores, y yo me iba a las 4 a reciclar. En mi punto candela, pues hay palo de leña, cartones, no tuve ni primero, quise tener y pensé que iba a tener 15 o 10, pero vea. Tengo, tengo pollitos, tengo 8 gatos, tengo 2 perritos, muy lindos, trago para darle la comida a ellos también. Les pido a los barranqueños, por favor, que me ayude, que me colore, yo soy muy enferma de la capacidad de la vejiga y la matriz, y así me toca trabajar, y la que yo tengo, yo lo voy a hacer. Su recorrido inicia desde el barrio 22 de Marcio, donde actualmente vive y hace todo su recorrido por Ciudadela Pipatón hasta llegar al Boston. El llamado que hace Enlace con la Comunidad es a ustedes, barranqueños, para que si desean hacerle una ayuda a esta mujer de 70 años, se comuniquen al número telefónico que está aquí en pantalla, porque en Enlace con la Comunidad estamos más cerca de ti. Muchas gracias. Desde el barrio Cortijillo, Edil hace un llamado a empresa de telefonía para reparar caída de cables que representan peligro para conductores y transeúntes. La presidenta de Junta de Acción Comunal del barrio Cortijillo, Adal Giza, ha hecho una denuncia por el peligro que genera unos cables de telefonía colgando en la vía principal. Asegura que los residentes del barrio Cristo Rey y Ciudadela Pipatón conducen con precaución al pasar por debajo de estos cables. El problema que hay aquí fue que hace ocho días amaneció el cable y no se sabe si es de la luz, es de claro, movistar, y la comunidad lo amarraron a ese árbol que se ve ahí, pero pasó el camión de Postobón y arrastró con todos estos cables el viernes en la tarde. El llamado lo hace esta líder a la entidad correspondiente. Para la pronta solución y a futuro no se presente una tragedia en el sector. Las motos, eso es un peligro, que un cable de eso pueda cortar a algunos y carros altos, que no vean eso. Entonces la comunidad les colocó esta cinta para que estén pendientes, que eso es un peligro. Llamado a claro, movistar, que vengan a mirar porque hemos quedado sin internet todo el barrio y todo el día. Llaman a uno y no le contestan o lo dejan en espera. Entonces no se sabe a dónde uno tiene que comunicarse para que vengan a arreglar eso. Hasta el momento los cables fueron asegurados a un costado de la vía con algunas cintas de peligro para tener precaución al transitar. Y un millonario robo se registró en el barrio Villarellis, segunda etapa. Un punto de recaudo bancario fue afectado. En el barrio Villarellis, un comerciante fue víctima de hurto por sujetos que llegaron con arma de fuego, intimidando a las empleadas del local. Según lo manifestado por el hombre, fueron más de 18 millones de pesos que se encontraban en una caja fuerte donde recaudaban dinero de varias entidades bancarias. Alcides Tamara narra así lo sucedido. Este es un flagelo que se está dando aquí en este sector. La delincuencia está muy bien organizada. Advertirle a los comerciantes de este sector que estén muy atentos y que nos concienticemos de que estamos viviendo una situación muy difícil. El día viernes fui objeto de un hurto aquí en mi negocio. Las empleadas iban a salir a la hora del almuerzo y fueron interceptadas por dos delincuentes que estaban armados con pistolas. Las introdujeron en el local y las humillaron y les hicieron abrir la caja fuerte donde se hurtaron 18 millones de pesos, dejándonos a nosotros con los brazos cruzados y sin empleo para las dos muchachas. Afirma que ya instauró la denuncia a las autoridades correspondientes por el millonario robo presentado en la Comuna 7. Pues ya se hizo la denuncia a las autoridades, pero pues la verdad es que uno no espera de pronto nada de eso. Y pensando a ver cómo arrancar nuevamente porque es el producto del trabajo de uno y se lo llevan ahí de un momento a otro, entonces uno no sabe qué hacer, pues esperando a ver qué podemos hacer. El propietario de este recaudo bancario se ha quedado sin el plan de diario, situación que lo obliga a cerrar el establecimiento. Se espera que las autoridades puedan brindar una respuesta e identificar a los responsables. Seguimos llevando a nuestra comunidad del acontecer de la ciudad y región. Si usted quiere la ampliación de estas y otras informaciones, los invitamos a ingresar a nuestra página de internet www.enlacetelevisión.com. Hacemos una pausa y ya regresamos con más información. Tu sonrisa siempre expresará tu alegría y transmitirá sensaciones especiales. Elige a profesionales que te ayuden a lograrla. Chrome siempre será la mejor opción. Allí encontrarás experiencia y tecnología, la mejor combinación para expresar tu sonrisa. www.crom.com.co Llega el gran quincenazo a los autoservicios La Quinta, este miércoles 16 de marzo. 15% descuento en todo el supermercado. La Quinta, donde su platica rinde mucho más. Tú visualizas el futuro y lo haces realidad. Tú te enfocas en tus metas y las logras. Tú ves el hoy como una oportunidad. Celebra tu mes contigo. Haz una cita para ti. Ven a Bióptica, cuida tu visión y recibe un obsequio de diseño exclusivo. Cuéntanos en Barranca Bermeja. Restaurante Bohemian Gourmet. Disfruta de un ambiente familiar y una excelente atención. Tenemos variedad de almuerzo, corrientes y a la carta. Además, los fines de semana tenemos platos especiales como la bandeja paisa y variedad en pescados fritos. Ofrecemos servicio de alimentación tipo convencional para empresas contratistas del sector petrolero. Ven y degusta de nuestras deliciosas tortas de tres leches y tortas de almohabana. Bohemian Gourmet. Dale un gusto a tu paladar. Ortopédica Pro H. Servicios, alquiler de dispositivos de apoyo y mantenimiento correctivo y preventivo en sillas de ruedas. Famicamos y comercializamos productos con todo lo relacionado a la ortopedia, prótesis, órtesis y artículos hospitalarios. Caridad para su bienestar. Estamos ubicados en la carrera 27, número 5027, Barrio Colombia, al lado del Parque de la Vida. La Fundación Jardines del Silencio informa que a partir del martes primero de marzo, la oficina de atención a usuarios ubicada en el Parque Infantil funcionará en las instalaciones del Parque Cementerio Jardines del Silencio en los siguientes horarios. Lunes a sábado de 7 de la mañana a 12 y de 2 a 5 de la tarde. Domingos y festivos de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Y los horarios de visita en el Parque Cementerio tendrán los siguientes horarios. Lunes a sábado de 7 y 30 de la mañana a 4 y 30 de la tarde. Domingos y festivos de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Mosto, fruto azul hecho arte. Fortalece tu sistema inmune con este milenario elixir de vida. Disfruta Mosto en todas sus variedades. Mosto, sube las defensas, ayuda a prevenir el cáncer, combate el colesterol, disminuye la ansiedad y el estrés, entre otras enfermedades. Pídalo ya al 319-644-4488. Más cerca de ti Te divierte Te entretiene Te alegra la vida Es la mejor tele de nuestra región Estamos contigo en tu corazón Es de nuestra tierra Para ti te quieres más Enlace Televisión Llega el gran quincenazo a los autoservicios La Quinta Este miércoles 16 de marzo 15% descuento en todo el supermercado La Quinta Donde su platica rinde mucho más Seguimos con más información Continúan las quejas de los usuarios de una EPS de la ciudad Piden que se mejore la atención ya que se generan aglomeraciones Nuestra periodista Yajaira Porras tiene todos los detalles Adelante Yajaira Así es compañeros televidentes Muy buenas tardes En este momento estamos en el sector de la glorieta de Cavi Petrol Hasta donde comunidad nos hizo llegar con el fin de dar a conocer las aglomeraciones Que se hacen en una farmacia ubicada en este sector Luego de un día de haber conocido esta denuncia Ya que una EPS de Barranca Bermeja Los hace venir hasta acá para que reciban los medicamentos Pero al momento de llegar acá No se atiende de la manera adecuada Y se generan aglomeraciones Cantidad de personas duran minutos, horas Esperando que sean atendidos Venimos a verificar esta situación Y efectivamente hoy han continuado con esta queja la comunidad Precisamente en este momento estoy con Jorge Quintero Quien nos va a expresar Que es lo que pasa ante esta situación Jorge, buenas tardes Muy buenas tardes Querida comunidad de Barranca Bermeja Pues lo que está comentando aquí la periodista Es la no conformidad que están presentando los usuarios de la EPS Sanita Debido a la aglomeración que se está presentando A la hora de reclamar los medicamentos Como ustedes podrán notar en este momento en tiempo real Señalando hasta donde está la droguería de la Cruz Verde La gente se aglomera Esperando turnos para ser atendidos Por los funcionarios de la droguería Eso es algo que se presenta a diario Aquí vienen personas de la tercera edad Mujeres embarazadas Personas que traen niños porque no tienen quien nos cuide Y tienen que estar presentando estas situaciones Donde el clima es insoportable Ustedes conocen la temperatura de Barranca Bermeja Para que la gente se afuera esperando un bendito turno Para poder hacer atendidos Aparte de ello De a usted hacer la fila Cuando va a reclamar el medicamento Resulta que la droguería no tiene medicamento Porque están agotados Entonces eso es una falta de respeto De compromiso Que tiene la EPS Sanitas con todos los usuarios Como ustedes también muy bien saben Hay muchas EPS que fracasaron Y la EPS Sanitas lo que hace es recibir A todos esos usuarios Y por lo tanto No contratan más personal Para que atiendan a esos usuarios Que llegan en último momento Le estoy pidiendo de una manera muy Muy respetuosa A la EPS Sanitas Que por favor Nos den más droguerías Una sola droguería no da abasto Para todos los usuarios Los horarios de atención Son de lunes a viernes De 7 de la mañana A 5 de la tarde Y los sábados De 8 de la mañana A 1 de la tarde Estos horarios de atención No da abasto Para toda la cantidad La demanda de usuarios Que se presenta a diario En esta droguería Señor Jorge Muchas gracias Bueno es lo que La comunidad solicita Más droguerías Para que se amplíen Más sedes en Barranco Bermeja En donde puedan atender A la cantidad de usuarios Que esta EPS remite Nosotros estuvimos Llamando a la EPS Sin embargo No tuvimos una respuesta Oportuna Seguiremos intentando Para ver Que nos comunican Acerca de esta problemática Que da a conocer La comunidad de Barranco Bermeja Esto es todo Por el momento Compañeros Desde el sector De la glorieta De Cabipetrol Con la cámara De Osmar Setuain Informó Para Enlace Noticias Yajaira Porras Gracias Yajaira Por su información Y en otras noticias En fotografía Quedó evidencia De la forma En como fue abordado Un vehículo Por dos hombres armados En el barrio La Libertad Una impactante Fotografía Captada en el barrio La Libertad Evidencia Una situación De hurto Registrada Durante la tarde De este lunes 14 de marzo Cuando a mano armada Intimidan A un conductor Con su vehículo En movimiento Tan solo Una fotografía Registrada Por un habitante Del sector Abastado Para reiterar La constante Inseguridad Que se viene Registrando Y denunciando No solo En este sector De la comuna 3 Sino además En las otras Seis comunas De Barranca Bermeja Conozca la historia De una pareja Que a pesar De sus limitaciones Hoy muestran Cómo lograron Superar su miedo A nadar Estefan y Daza Contreras Y Harold David Parra Son dos jóvenes De baja estatura Con condición De discapacidad Uno de ellos Se dedica A la docencia Y otro Es carpintero A pesar de que Sus extremidades No sean iguales A cualquier otro Ser humano Ellos se arriesgaron A entrar al agua Miedo Que les generó Al comienzo Por sus cortas manos Bueno primero Era un poco De nervios Porque pues Una batalla Era versus Estefan y Contra el agua Nervios Un poquito De susto Pero pues Todo Al mentor Gracias al mentor A nuestro profesor Este Pudimos soltarnos Un poco más Pudimos Aprender a nadar Porque personalmente No sabía nadar Y ya pues Ya nos gusta Venir Casi toda la semana Todos los días De la semana Aquí a Inderva Ahora no quieren salir De la piscina Nadan como unos Profesionales Y están aprendiendo Dos estilos Para avanzar Con competidores Sí Hemos aprendido Hemos aprendido Hemos aprendido Varias técnicas Con el profe Vamos ahí Dándole Vamos a ir a nadar Ya gracias al profe Hemos aprendido Algo Y no Chévere Me gustó Estos dos amantes De la natación Sueñan con llegar A campeonatos mundiales Ser unos delfines Y arrasar Con otros nadadores Profesionales A futuro pues Sería Nuestro sueño Pues no Esperamos que no sea Muy lejano Pero pudiéramos competir Y hacer Y participar En las competencias Que hay Pues sabemos Que no somos Los únicos A nivel de Colombia Y pues sería genial Poder competir Y conocer más Y abrirnos A dar a conocer Para aquellas personas Que todavía no se han motivado Puedan venir y motivarse Su profesor y mentor Brinda enseñanza Totalmente gratis Asegura que lo hace Con amor y agrado Por sus estudiantes Que cada día Nota el gran avance De los nadadores Bueno yo hago esto Porque Ya es lo que Falta por Por hacer ¿No? Yo ya me pensioné No estoy haciendo Sino este trabajo Por ese placer Que uno siente De dejar Algo en la vida O sea Estos niños Estos jóvenes No están pagando Absolutamente Y entonces Es sentir Que puedo dejar algo Yo les decía A estos niños De baja estatura Que si no logramos El hecho Pues ya ellos Ellos han ganado Y han alcanzado Algo que es Nadar En cualquier parte A cualquier profundidad Y ya lo hemos logrado Estos grandes De corazón Pero pequeños Por su talla Seguirán entrenando Y esperan poder Seguir fortaleciendo Sus técnicas Para regalar sonrisas A sus familias Y comunidad Barranqueña Una nueva promoción Trae Autoservicio La Quinta Para sus clientes Aproveche el 15% De descuento En sus productos Autoservicio Autoservicio La Quinta Ha anunciado Desde las 6 de la mañana Para que la comunidad Puede acercarse Y comprar sus productos De calidad En Barranca Bermeja Iniciaremos A las 6 de la mañana Hasta nuestro cierre habitual Bucaramanga Y Aguachica Arrancaremos A las 7 de la mañana Por eso los invitamos Para que nos visiten Mañana En todo el transcurso Del día Un 15% De descuento Autoservicio La Quinta Tendrá sus puertas abiertas Desde las 6 de la mañana Para que la comunidad Puede acercarse Y comprar sus productos De calidad Todos nuestros clientes Mañana 16 Con todas sus medidas De seguridad Y felices De poder llevar Estos descuentos Y sentir El gran ahorro En sus bolsillos Que Autoservicio La Quinta Les tiene Recuerde asistir Con los protocolos De bioseguridad Este miércoles 16 de marzo Donde usted podrá encontrar El quincenazo En Autoservicio La Quinta Donde su platica Rinde Rinde mucho más Es momento De hacer Una nueva pausa Ya regresamos Con más información De su interés Llega el gran quincenazo A los autoservicios La Quinta Este miércoles 16 de marzo 15% descuento En todo el supermercado La Quinta Donde su platica Rinde mucho más Barranca Bermeja Ha sido bendecida Por agua La Ciénaga San Silvestre Es nuestra Cuidemosla Su belleza Es única Es la mayor reserva Natural de agua De la región Y hogar del manatí Y otras especies ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! Un mensaje De la litografía Y tipografía Barreto De regreso a clase Con su Cacharría La Pinta Ofertas Y promociones En útiles escolares Descuentos Del 5 Al 15% Cacharría La Pinta Precios Espectaculares Al por mayor Y de tal Diagonal Al Parque Las Palomas Cacharría La Pinta De la mano Con los estudiantes Renueva Crece Y gana Con la Cámara De Comercio De Barranca Bermeja Amigo empresario ¿Sabías que? Con la renovación De la matrícula Mercantil De tu negocio Participas Con el número De tu registro En el sorteo De fabulosos premios Renueva Hasta el 31 de marzo De la matrícula Mercantil Y sé uno De los felices Ganadores El 19 de abril Una motocicleta Dos televisores De 60 pulgadas Dos computadores De 14 pulgadas Diez cabinas De sonido Vamos empresario Vamos por más Cámara de Comercio De Barranca Bermeja Aplican términos Y condiciones Llega el gran quincenazo A los autoservicios La Quinta Este miércoles 16 de marzo 15% descuento En todo el supermercado La Quinta Donde su platica Rinde mucho más Gracias Barranca Bermeja Por tu aliento Para seguir mejorando Gracias porque hoy Somos parte de tus días Gracias por recibir Nuestras ofertas Con alegría Por visitarnos al diario Y permitirnos atenderte Muchas gracias por su compra Gracias Gracias Barranca Bermeja Por acompañarnos siempre Gracias por juntos Llegar tan lejos Como hemos podido Gracias Autoservicio Autoservicio La Quinta Amamos lo que hacemos Y la ciudad Donde lo hacemos Te esperamos Te esperamos en la tienda de hogar Como el Trazán Barranca Bermeja Productos nacionales E importados De las mejores marcas Para tu hogar Y para tu negocio Tenemos lo mejor En refrigeración comercial Financiación hasta 36 meses En convenio con la ESA Por libranza O por crédito personal Cumplimos con todos Los protocolos De bioseguridad Para garantizar tu bienestar Continuamos con más información La empresa ortopédica ProH Viene ofreciendo sus servicios A toda la comunidad Interesada en mantenimiento En equipos ortopédicos De la línea de salud Y bienestar La empresa ortopédica ProH Ubicada en la carrera 27 Del barrio Colombia En cercanías Al parque La Vida Viene ofreciendo mantenimiento De equipos ortopédicos De salud Como lo son Silla de ruedas Silla pato Camas ortopédicas Entre otros Bueno acá estamos Prestando los servicios De arreglos Todo lo que tiene que ver Con mantenimientos Preventivos Y correctivos En sillas de ruedas En dispositivos médicos En todo dispositivo médico Como muletas Sillas de ruedas Caminadores Todo tipo de artículos Ortopédicos Como corsés Todo todo lo que viene En el ramo De la ortopedia Al igual brindan Servicios de restauración De pintura Venta y arreglo De respuestos Y alquiler De los dispositivos médicos Tenemos venta De repuestos Todo lo que tiene que ver Repuestos de sillas De ruedas Repuestos para Férulas Caminadores Todo tipo de repuestos También fabricamos Sobre medidas Todo lo que tiene que ver Con corsés Órtesis Y prótesis Anunció el propietario Que hay ventas De artículos de salud Para el hogar Como tensiómetro Ponondescopio Glucómetro Asimismo como camillas Para el beneficio De su salud Bueno tenemos Lo que es Las camas Camas hospitalarias Las tenemos En cuatro planos En el cual El paciente Es muy Muy bueno Para el paciente Podemos evitarle Las escaras Tenemos también Camillas Tenemos divanes Camillas para masajes Todo este tipo De artículos hospitalarios Las personas Que deseen acceder A estos servicios Pueden comunicarse A los números 317-320-4759 Y con esta información Cerramos nuestra emisión No sin antes Decirles que se queden Conectados Con el informativo De la caja de compensación Familiar Cafaba te cuenta Feliz tarde para todos De que la caja de compensación De que la caja de compensación Con el transporte Las escaras Escríbete De que la caja de compensación Convierta sus videos a DVD por tan solo 9.500 pesitos cada media hora Ahora en Enlace Televisión Carrera 24, número 4764, Barrio El Recreo Teléfono 622-8095 Se vende apartamento en el condominio San Silvestre Costa de Sala Comedor Balcón, cocina integral Patio de ropas, dos habitaciones y dos baños El edificio cuenta con las siguientes áreas sociales Gimnasio, zona de juegos, piscina, zona de parrilla, salón social y garaje Interesados comunicarse al 310-386-6051 Asesoría de Tránsito Luzvin Merlano Tramitamos licencias de conducción de la segunda a sexta categoría Traspasos, matrícula, todo lo relacionado con el tránsito Carrera 2, número 5014, frente a la tránsito Informes al 312-432-2145, 611-6790